Que peor lo mato, es un millón setecientos mil. Y hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends. En esta ocasión, bros, les traigo más partidas con el nuevo Broly Ultra. En esta ocasión lo voy a estar utilizando en un equipo de mono púrpura. Este equipo de solo personajes púrpura. Que funciona gracias a los Blue Boys. Ya que ellos invierten la desventaja de color, invierten la desventaja de afinidad. Eso nos permite poder causar daño o tener ventaja sobre los personajes amarillos. Con este personaje, los Blue Boys. Goku y Vegeta Tag Switch. Si queremos ser más correctos en cuestión de su nombre. Así que este personaje o estos personajes duales son la clave de este equipo. Podría usarse el equipo sin ellos. Pero probablemente se compliquen más las partidas. Los veo muy necesarios, bros, en este equipo de mono púrpura. Estaré yendo en esta ocasión con los Blue Boys, como ya lo mencionaba. Broly Ultra, obviamente, que va en la casilla de líder. Y el Broly Super Saiyan, Senkai 7. Que por aquí está. De hecho, creo que este güey, por lo que había leído rápido, tiene neutralidad en la afinidad. 10 segundos, creo que era. No sé dónde está. Aquí está. Anula la desventaja de afinidad propia. 10 segundos cada vez que entras en la lucha. Esto dos veces por partida. Así que interesante. Con respecto a los tres personajes de la parte inferior. Vegeta, Super Vegito y el Goku Super Saiyan 3. Van para bufear, obviamente, a los tres con los cuales estarían yendo partidas. Aquí les muestro los detalles. En este caso, el Broly Ultra se beneficia de su habilidad Ultra por estar en la casilla de líder. Recibe bufos de los demás compañeros del equipo. Y recibe bufos de la habilidad Senkai. Del Broly Transformable, Senkai 7. De Vegeta, Senkai 7. De Super Vegito, Senkai 7. Y de Goku Super Saiyan 3, Senkai 7. Así que bastantes bufos, como están viendo aquí. Podría haber metido algún otro bufo. Como tal vez Yanenba, creo que me daba bufos. No recuerdo si me daba bufos a películas Super Yanenba. O Turles. Pero tal vez tendría que haber quitado a los Blue Boys de este equipo. Creo que no me renta tanto. Por acá, las habilidades Z que recibe este Broly. Recibe bufos del Senkai. De los demás compañeros. Y los Blue Boys también. 3, 4 bufos del Senkai. Aquí los bufos de la habilidad Z. Y bueno, antes de pasar las partidas, bros. Por acá les muestro los fragmentos. Este de aquí, recuperación de puntos de salud. Ataque físico básico. Defensa de energía. Ataque de energía. Este fragmento para arco de películas y morado. Acá se consigue. Este de aquí, defensa física. Defensa de energía. Daño técnica especial. Definitiva. Recuperación de salud. Para arco de películas, Saiyajin. Y el último que llevo acá. Defensa de energía. Defensa física. Puntos de vida y recuperación de salud. Arco de películas. Enemigo gigantesco. Con respecto a este Broly. Este mismo que es para arco de películas y morado. Este de aquí que me da velocidad de regeneración de ki. Daño técnica especial. Ataque de energía. Y este, defensa bonus contra Saiyajin. Defensa física. Puntos de vida. Enemigo gigantesco. Morado. Por último, los Blue Boys. Ataque de energía básico. Defensa. Daño de técnica especial. Recuperación de salud. Este que me da defensa. Daño de técnica especial. Definitiva. No tiene definitiva. Pero me sirve el daño de la carta azul. Que es técnica especial. Y velocidad de recuperación de vanesencia. La barrita para esquivar. Para finalizar. Este que es para películas. Defensa física. De energía. Daño técnica especial. Definitiva. Recuperación de salud. Y bueno, ya está, bros. Sin más, los dejo con las partidas. Let's go. Ok, equipo de triple ultra. A ver, ¿qué tal? Wey, pinches tops. Salen tarde. Ok. Si es inteligente, me hace cover aquí. No lo hizo. Ok, bien. Cover. Está bien. Uf, buen daño. Ok. Uf. Esto que me da La música haría cover, pensé que aguantaría un poco más Counter Go perfect Pero tranquila, suelo que Pensé que con Broly No con Gogete Buena ulti Salió el Church Step Podría haber usado Rising Voy a aguantar un poco Rising No sé si tiene verde Ok, roja Versus 3 Ultras El que más me preocupa Bellito Bellito Ok, algo de lag aquí No me sale El side Tengo cambio de vuelta Pero No lo voy a usar El ser verde El ser verde Buen counter No hay que una ulti ¿Qué pedo lo mato? Es un millón setecientos mil Uff, lol Está rotísimo La ulti No me sé que lo mato Ok, Bellito Está jodido mi compa Bien, ahora Bardock con dioses Voy a usar azul aquí Recupero Vanish Bardock no aprende Coder Ok Ok Un poquito de lag Ok Se queda Parado No 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 Voy a aguantar un poco Bardock No tenía Vanish No sé No sé Qué es lo que hace Ok Verde No sale nada Sale todo Muy lento Voy con azul Ok Uff Ulti aquí no No bueno Aguanto bien, Broly Mi personaje no avanza Avanza tarde Tal vez Raizen o qué Si me juega este Broly Estoy bien Raizen Amarillo está muerto Amarillo está muerto Broly Solo vino a morir En esta partida Ok Voy con Raizen Ya que él usó el suyo Es mi turno Adiós 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 Bueno Necesito tener cuidado Con Goku Mioi Le hago perfect Está muerto El Mioi Amarillo está muerto El Mioi El Mioi El Mioi El Mioi El Mioi El Mioi Corta verde Me vuelvo a encontrar con mi viejo amigo El Goku Miyui Me voy a dejar que me pegue un poco Bueno, con este wey no Me jodió el azul Me salió un tardo a los tops Quiero campear Me hace perfecto Ok Goku Miyui Golpecitos Buena azul Y turno amiguita Mete Gohan Tanqueo muy bien Gohan Uff, sale todo tarde Ya no está muerto Me quito el counter Así que está bastante bien Y main aquí Main suyo también LOL Royce No Desperdició la ulti No Desperdició la ulti Pensé que vendría inmediato Pero se lucía así Raizo Bien Bien Está aquí acierto uno Y ahora Ahora Me gano aquí Dropea Bien No tiene main No tiene ulti Ya Así que Está bien Lo hizo muy bien ahí Adiós Gohan Voy con azul aquí Lo reventé Con azul Guay Fue el agresivo aquí Ok Adiós Goku Ok Película Goku Mui Me llevan los covers Toca aguantar No queda de otra Este Broly No tanquea también Ok Mi primer cover Gastado Camping Ah wey Ok Voy a empezar a Bulldear La El medidor Unico La barra Unica Ah wey Ok La siguiente vez Voy a esperar Ya Voy con verde Niego el cover Bien El turno de Broly Adiós Goku Mui Y Rising Se va el otro Broly Mierda wey Ok Tiene Rising Ok Ok El Rising Aquí Ah wey Ah wey No pensé que le daría Perfecto Estoy jugándola Muy mal Esta eh Voy con ulti Aquí Voy con Rachel Y amarillo Pues Draw Ok Ah verde Me jodelo Verde aquí Ya no estoy muerto No tiene vanish Rising Perfecto Este wey Tiene como Mil azules Amarilla No tiene vanish Pero si Blast Armor Fue horror Mío Aquí Ok Bien Está muerto Está bueno En este equipo Pero Creo que me gusta Más En Super Saiyans Chau 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 Chau